Hola, niñas y niños, espero que se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a su clase de educación socioemocional. Hoy nos acompañan nuevamente la maestra Isabel Almeida. Hola, chicos. Y el maestro Héctor Torres. ¡Hola! ¡Saludos, amigos! Es que estábamos checando porque, mira, estas cosas son como las emociones. Sí, te puedes poner esta emoción y tiene además su familia de emociones más chiquitas. ¿Y qué tal esta emoción, eh? Esa es otra emoción, porque son diferentes, las emociones se sienten de forma diferente, pero todas son igual de buenas. Exactamente, estén muy atentos, porque el día de hoy les traemos unos cuentos muy emocionantes. Son emocionantes, pero además emocionantes, muy divertidos. ¿Cierto? Por supuesto. Pero antes vamos a ver un mensaje muy importante de Ajo Listo. Oh, perfecto. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Bueno, ahora vamos con lo de la clase. De hoy, niñas y niños, ¿les gustan los cuentos? Bueno, pues entonces hoy les contaremos algunos cuentos divertidos relacionados con las emociones. Recuerden que en la clase pasada hablamos de las emociones. En esta clase revisaremos las emociones secundarias, es decir, las que vivimos cuando empezamos a regular las emociones básicas. Son emociones que se pueden agrupar en familias. ¡Ajá! ¡Exacto! Como ustedes y yo tenemos familias, las emociones también tienen familia. Y forman estas familias con otras emociones con las que están relacionadas. Lo que sucede es que cada una de las emociones básicas que vimos en la clase pasada, pues con ellas se forman otras que se parecen mucho. Pero que tienen diferente intensidad y complejidad. ¡Guau! ¡Qué interesante! Familias de emociones. Pero, ¿y esas qué? ¿Son buenas o las debemos evitar o qué de qué? No, no, no. Todas las emociones son útiles. No son buenas ni malas. Las emociones son muy importantes para todos y definitivamente, si las sabemos regular, nos permitirán resolver diferentes situaciones de vida. Precisamente eso veremos en la clase de hoy. Conoceremos la familia de las emociones por medio de los cuentos. Bueno, pues demos paso al primer cuento que les tenemos preparados para el día de hoy. Se llama La caja misteriosa. Uy, se escucha muy emocionante. Pero, ¿qué tal si vamos a verlo mejor? ¡Vamos! A ver. De camino a la escuela, tres compañeritos, Agustín, Petra y Raúl, encontraron una caja muy brillosa y sospechosa tirada cerca de unos arbustos. Ninguno se animaba a levantarla, aunque los tres la vieron casi al mismo tiempo y esto fue motivo de disgusto. Yo la vi primero, por lo tanto, es mía. No es verdad. Si yo caminaba delante de ti, yo la vi primero. Oigan, no es de ninguno de los dos y esa caja seguramente es de alguien. Se la debe de haber caído. Mejor hay que dejarla ahí. Su dueño seguro regresa por ella. No es de ustedes. Si se le cayó a alguien, no va a saber en dónde la sucedió. Mejor me la quedo yo. Se ve muy bonita. ¿Qué tendrá dentro? Seguramente tiene joyas muy valiosas. Oigan, ya me están fastidiando ustedes dos, ¿eh? Yo me voy a llevar la cajita, ya que si yo me la encontré tirada, pues me pertenece a mí. Creo que Petra tiene razón. Mejor llevémosla con la maestra. A ver qué nos dice ella. Seguramente tiene dueño y ha de estar afligido por haberla perdido. Sí, eso es lo mejor. Vamos a recogerla y vamos a platicar de esto con la maestra. Oye, está bien, pues me convencieron. Vamos a hacer eso. Y así lo hicieron. Recogieron la hermosa caja reluciente y la llevaron a la clase con su maestra Juanita, que era muy sabia, para ver qué podían hacer entre todos para que nadie dejara que su molestia o tristeza o alguna de esas emociones que a veces nos surgen les causara problemas. Mmm, primero que nada quiero felicitarlos porque encontraron una caja tirada y como no es de ninguno de ustedes, la trajeron aquí para averiguar si es de alguien y poder así entregársela. ¿Qué sugieren que hagamos? Dijo la maestra. ¿Por qué no preguntamos salón por salón de quién es? Seguramente así aparecerá el dueño. Mejor hay que poner un anuncio en el periódico mural. Así todos lo podrán leer y encontraremos al dueño. ¿Y por qué no mejor le decimos al director? Él por el micrófono puede preguntar quién perdió una cajita en camino a la escuela y así seguro aparece el dueño. Dijo Agustín. Al final terminaron haciendo de todo, pero nada funcionó. No aparecía el dueño de la cajita. Mmm, bueno, ¿qué sugieren ahora? Ya lo intentamos todo y nadie reclama la caja como suya. Bueno, pues entonces sí que ya me corresponde quedármela, ¿eh? Porque yo la vi primero. ¡Mentiroso! Yo la vi primero. Tranquilos, chicos. No es de ninguno de los dos. No se disgusten entre ustedes. Yo sugiero que revisemos lo que tiene y seguramente así sabremos de quién es. Dijo la maestra. Y cuando estaban a punto de abrirla, escucharon una pequeña voz muy tímida que les dijo. No la abran. Es mía. Era el pequeño Luisito quien se veía notablemente temeroso por la situación. Es mía, pero lo que pasa es que dentro viene una carta pues muy personal que hice para alguien que quiero mucho, pero que no me atreví a dársela. Abandoné la caja, pero luego me arrepentí y regresé por ella, pero no la encontré en ningún lado. Cuando vi los letreros y el anuncio del director, sabía que era mi caja, pero me sentía muy temeroso de que se burlaran de mí y por eso no dije nada. Hasta que intentaron abrirla. Petra, Raúl y Agustín se miraron los unos a los otros y sonrientes devolvieron la caja a su dueño. Y por supuesto que nadie se burló de él. Luisito se armó de valor y la pudo entregar a quien tenía pensado hacerlo. Y se sintió aliviado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Guau, sí que fue emocionante este cuento. Y yo también tenía mucha curiosidad de saber qué tenía dentro la caja. Lo importante es destacar como varios personajes sintieron una serie de emociones pertenecientes principalmente a la familia del enojo. ¿En serio? ¿Se me pasaron o no supe identificarlas? De hecho, también venían en el cuento integrantes de la familia de la tristeza y del miedo. En el caso del ratoncito Luis. Algo que es importante es notar cómo lograron regularse y adaptarse para resolver adecuadamente la situación. Y acudieron a un adulto. En este caso, que fue la maestra Juanita, quien los ayudó a resolver una situación que se veía bastante complicada por las emociones que se desencadenaron. Ay, perdón, pero sigue sin quedarme muy claro eso de las familias, sus integrantes y todo eso. Mira, es así más o menos como se pueden visualizar las familias de las emociones. Como pueden ver, aquí en esta gráfica que estamos viendo, cada una de las emociones tiene otras parecidas. Unas más abajo y otras más arriba, dependiendo de la intensidad con la que se sienten. Estas emociones son muy parecidas, pero, como ya dijimos, con intensidades diferentes. Como, por ejemplo, el enojo, que puede ser una emoción que desde su intensidad más baja se le conoce como molestia. Y si es de forma muy intensa, como ira. Ah, creo que ya voy entendiendo. Entonces, son familias porque tienen relación entre ellas. Así como yo con mi papá y mi mamá, qué agradable es aprender todo esto. Pero, si mal no recuerdo, dijeron que traían más cuentos. ¿Cuál sigue? A ver, ya díganos. Ahora, prepárense para el cuento más divertido de todos. Alegrías muy tristes. Sí, es cierto. ¿Alegrías muy tristes? ¿Cómo? ¿Alegrías muy tristes? O es alegría o es tristeza, pero no entiendo cómo pueden ser las dos cosas. Bueno, pues, ¿qué te parece? Mejor vamos a verlo para que te quede un poquito más claro. Yo creo que sí. Vámonos. Adelante. A todos los que aman y a todos los que quieren el fútbol. Todas y todos están con las emociones a tope porque al fin estamos a punto de presenciar el gran partido. El más esperado del torneo escolar. La gran final de fútbol entre las primarias. República del Brasil y la Benito Juárez. Los grandes favoritos son el equipo de la República del Brasil, que tiene a un gran jugador, Alexis, que tiene la fortuna de entrenar en las fuerzas básicas de un equipo profesional. Todos creemos que será el equipo campeón a menos que suceda algo inesperado. Y así se escuchaba el cronista deportivo que participó en esta gran final. Un locutor, padre de familia de una escuela vecina que se propuso para narrar la final. Y como todos esperaban... En este momento, Alexis toma la pelota, hace un quiebre, se quita uno, se quita otro, el portero achica, Alexis dispara y... ¡Gol! Aunque después no pasó mucho, ya que el equipo de la primaria Benito Juárez se defendía espectacularmente y no permitieron un gol más. Y así terminó el primer tiempo. Los equipos fueron a sus respectivas bancas, donde el entrenador les dio consejos y palabras de apoyo. Y unos minutos después... ¡Y arranca el segundo tiempo! La gente en las tribunas grita con mucho entusiasmo. Todo es alegría y nerviosismo. ¿Pero qué vemos? Un error fatal en la media cancha. Pierden el balón los del equipo de la República del Brasil. ¡No puede ser lo inesperado! El extremo por la derecha del equipo Benito Juárez manda el trazo. El centro delanteo remata de frente sin marca. ¡Y gol! ¡Gol de Arturo! ¡De la escuela Benito Juárez! ¡Esto es la locura! Todos los papás, mamás y el público que apoya este equipo están gritando de emoción y festejando el empate. Esto sí nadie se lo esperaba. Pero todos pensaban que la Primaria República de Brasil serían los campeones. Con gran felicidad, pero ahora es un empate. Y las emociones cambian fácilmente. Entre los seguidores parientes y en la tribuna, lógicamente, también en los jugadores. Esto pasa de la aflicción a la euforia y del asombro a la molestia. Un poco desanimados los jugadores de la República del Brasil, comandados por el gran Alexis. Quien se quiere echar al equipo a la espalda, motiva y grita a sus compañeros con la esperanza de lograr anotar el tanto de la victoria. Aumenta la presión, un buen balón por la izquierda del campo. Logran erudir a los defensas, triangulaciones rápidas de primera intención. La recibe en el área Alexis, Alexis, Alexis. Se quita la marca y ¡gol! 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 Nuevamente marcó Alexis Durán. ¡Qué gran gol en una jugada ejemplar de trabajo de conjunto! ¡Festejan como nunca! ¡Todos corren y brincan de alegría! Con el gol del triunfo momentáneo en el equipo de la Primaria República de Brasil, se pusieron realmente eufóricos. Recuerden que esta es una de las emociones de la familia de la alegría, pero muy intensa, tan intensa que Alexis se quitó la camiseta en el festejo. Aún sabiendo que eso no está permitido por el reclamento de fútbol. Y claro, lo amonestaron. Su segunda amonestación para él en el partido. Y por consiguiente, sale expulsado. ¿Qué sucede? ¡Qué lamentable para la Primaria República del Brasil! Además de perder a su mejor jugador, se quedan con solo 10 hombres en la cancha. Y lo peor de todo, que aún faltan 25 minutos para el fin del partido, más lo que agregue el señor árbitro. ¿Ya entendieron por qué este cuento se llama de la alegría a la tristeza? Alexis, sus compañeros, sus familiares y toda la gente de la comunidad escolar que los apoyaban, experimentaron una gran alegría. Para después, repentinamente experimentar una terrible aflicción, ahora están en grandes problemas por la situación en la que quedaron en este partido de fútbol. Todo el equipo de la República del Brasil ahora defiende. Se cambiaron completamente los papeles. La Benito Juárez, volcada al frente para tratar de empatar el partido. Nuevamente, no dejan de insistir. Hasta ahora, los de la República del Brasil se defienden más o menos bien. Llaman dos tiros muy peligrosos de larga distancia. Esperen, hay un cambio de juego. La Benito Juárez llega peligrosamente. Y así es como acaba este cuento. ¿Qué pasó después? No lo sabemos, pero vamos al estudio para platicar al respecto. No, no, no. ¿Cómo es que se terminó así? ¡Qué bueno que se puso el partido! ¿No lo creen allá en casa? Muy emocionante. Nos hicieron transitar por ambas familias. La de la alegría y la de la tristeza de un momento a otro. Sí, cuántas emociones secundarias se activaron continuamente en todo el partido. Sí, a ver, ¿qué hicieron los jugadores? Pudieron regularse bien. Lograron su meta. Como reto de esta sesión, ustedes platiquen con alguien sobre este cuento. Pero ahora denle el final que ustedes quieran. ¿Qué equipo ganó? ¿Empataron? ¿Se fueron a tiempos extras? ¿Penales? ¿Llegaron unos extraterrestres? ¿Se robaron el valor? Bueno, de ustedes depende el final. Así es, pero además, lo más importante es qué emociones se presentarán en tu versión del final de este cuento. Déjame pensar. Además, platica con alguien acerca de lo que hubieras hecho tú. Tú. ¿Cómo hubieras regulado tus emociones en esas circunstancias? De manera que no afectaran lo que querías conseguir en este partido de fútbol. ¡Qué divertido y emocionante cuento, pero ¿qué creen? ¿Qué? No, pues ya se terminó el tiempo de esta clase. No lo puedo creer. Bueno, pero no se desalienten que la pesadumbre de no tener cuentos más de los que tuvimos hoy no los aflija. La agonía terminará cuando nos veamos la siguiente clase. Bueno, eso sí. ¡Ey! Ahí mencionaste la familia de la tristeza. ¡Exacto! Pero para que lo recuerden muy bien, ¿qué les parece si hacemos un pequeño resumen de lo aprendido el día de hoy? Sí, sí, sí. Larisa, ¿qué aprendiste tú? A ver, vimos que así como hay emociones básicas, también hay emociones secundarias que se pueden agrupar en familias, ¿no? ¡Muy bien! A partir de cada emoción primaria se forma una familia con emociones muy parecidas en lo que se experimenta en el cuerpo y en las emociones. La diferencia es el grado de intensidad. Es decir, unas son muy leves y otras muy intensas. Imaginen como si fuera el volumen de su pantalla. ¿Ah, sí? Sí. Si le ponen en lo mínimo, aún escuchan el sonido, aún existe. Solo que no se percibe tan intenso. Pero si le suben al máximo, ¡ay! Se notará muchísimo la diferencia, ¿no? Bien, bien, bien. Esa es una muy buena explicación. Pero, ¿qué más recuerdas, Larisa? Bueno, recuerdo también que estas emociones, si las sabemos regular, nos pueden ayudar en lo que queramos lograr. ¡Ah, sí! Las emociones en general son importantes. Es bueno sentirlas, pero más importante aún es regularlas, para que así sean muy útiles para nosotros mismos y para todos los que nos rodean. No lo olviden. No nos queda más, desgraciadamente, que despedirnos. ¡Oh! Y siento la emoción de la tristeza, aunque no en una intensidad tan alta, porque sé que vamos a regresar. ¡Exacto! Así es. No olviden completar el cuento y platicar con alguien. ¿Cómo va a terminar este cuento y qué emociones involucran en él? ¡Adiós! ¡Adiós! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con un cuento de emociones, de educación socioemocional. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, ¡a movernos un poco! ¡Vamos a la siguiente materia! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacerle una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto. Muy bien, Jair, así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que nos sentamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí. Exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí. Está bien hecho. Jair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más, una vez más. Bien. Descansamos, relajamos. Respiramos profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx ose единos. Cosmina. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!